Música Hemos querido venir aquí hoy para comprobar los trabajos de recuperación medioambiental y paisajístico de toda esta zona en la que la Comunidad de Madrid viene trabajando desde hace muchos años desarrollando un proyecto que creo que como hemos podido ver es un proyecto extraordinario que nos ha permitido recuperar toda esta zona, acabar con esas viejas edificaciones e instalaciones que hace muchos años tuvieron su sentido pero que hoy están superadas por las circunstancias actuales y recuperar como digo toda esta zona para el uso y disfrute de los madrileños. Son unas 200 hectáreas las que hemos recuperado a lo largo de este tiempo, en las que hemos invertido casi 6 millones de euros y que como digo tienen por objeto recuperar este entorno natural de tal manera que se pueda incorporar lo que hoy es el Parque de Peñalara al Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama. Hemos recuperado también la vegetación, la fauna, la flora, recuperando las zonas y lo que era autóctono en esta parte de nuestra comunidad y al mismo tiempo hemos preservado el uso y disfrute de estas zonas por parte de los madrileños que quieran realizar algunas prácticas deportivas, el senderismo, la escalada, algunas modalidades de esquí. Lo que queremos es que este magnífico entorno que tenemos los madrileños, este privilegio de estar tan cerca de una zona natural con todos estos recursos y esta diversidad, pues la preservemos, la mantengamos, la enseñemos y la convirtamos también en un polo de atracción turística y económica para nuestra región.